¿Qué señores? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Jérôme Broussillon, ¿sale? Es un jugador 1'75 elevado elevado, es un 5'4 bastante bien ahí. Tuvimos dos partidos, tuvo una asistencia y un gol. Defensa derecho, lateral derecho, medio derecho, creo que como defensa funciona hasta cierto punto. Tiene varios detalles, no sé si fue por la plantilla que estaba utilizando, pero en unas ocasiones lo sentí como que la carrera es constante, pero no es tan buena. De repente es un jugador bajito, pero se nota físico, no es muy ágil a pesar del regate que tiene. Entonces creo que sí puede ser funcional, nada más cuestión de hallarle el modo. Yo solamente lo ocupé dos partidos y me gustó más cómo se sintió con este estilo de química que tiene, pero ahorita vamos a hablar de eso. En cuestión de rasgos, no tiene nada que sirva para la defensiva, no tiene nada que sirva para la ofensiva. ¿A qué me refiero? Centro anticipado, tiro colocado, con la parte externa del pie, algo que le permita de alguna manera tirar o algo que le sirva para pases. Entonces, no lo tiene, tiene un ritmo casi perfecto por uno, a muchos les va a dar como que diabetes eso. Buena energía, buena defensa base, buenos tiros base, si bien remates no es lo mejor, pero lo puedes mejorar. Tiros largos no tiene, pero creo que sí podría sacarle jugo a esa parte. Y en cuestión de pases cortos es muy bueno, en centros uno que otro lo decente alcancé a ver, pero de nuevo regate como que sí deja un poco que desear. Ahora, costos, 80.500 monedas, déjenme verificar si sigo manteniendo el mismo precio. Ajá, 80.500, el jugador solamente funciona con controlado, el jugador tiene un tipo de cuerpo promedio y es 1.75. Y de nuevo, por la altura esperaba un poquito más de agilidad, no la tiene. En el primer partido lo estuve utilizando con gladiador para mejorar un poco lo que era defensa y tiros. Y la verdad es que no hice tanto movimiento para subir. Defiende decente, si lo sacas de posición le cuesta un poco regresar a la línea de fondo. Y en el segundo partido lo estuve utilizando con rematador, precisamente para darle esos más 15 de remates y una mejora en dribbling. Y se sentía un poquito más ágil, un poquito más móvil. Pero siento que se me hace elevado el costo. Sale quizás unas 35, 40.000 monedas se me harían un poquito más acorde a lo que el jugador ofrece. Porque básicamente estás pagando por un jugador de la Bundesliga que es francés. Y no hay muchos de esos en la Bundesliga. Entonces, pagar premium por esa parte no se me hace como que muy lógico. Pero de nuevo, es una carta decente simplemente que se me hace un jugador un poco elevado. Ya con lo que van a ver en el review, ya ustedes van a decir si conviene hacer o no. Para mí es opcional. Y de nuevo, tiene buenas características. Por aquí y por allá nada más es cuestión de agarrarle la forma, pero sí detallitos. Pero bueno, vamos a mostrar lo que hice con el jugador dentro del juego. Y regreso. Gracias. 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 Gracias.